¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, organizamos esta conferencia de prensa, lo citamos a todos ustedes, con los principales responsables en lo que es materia de seguridad y también con el presidente de la Comisión de la Fiesta del Caballo, a los fines de informar a la gente que va a concurrir este fin de semana, acá en esta ciudad de Bragado, de ciertos requisitos, de ciertos puntos a tener en cuenta en cuanto al dispositivo de seguridad, en cuanto al ingreso al parque lacunario. En principio es decir que ya empezamos a trabajar con la policía local, con la policía de Bragado, también con la colaboración del CPR Bragado en lo que es los ingresos del parque, de la laguna, tanto en la entrada principal como la parte posterior, en el camino real a Mechita, efectuando controles, más que nada, en primera instancia, con el tema de los caballos y demás que pueden llegar desde otras ciudades, desde otros lugares, y los carruajes que están permitidos por la Comisión a participar del desfile del día domingo. Ya para el día viernes, a partir de las 8 de la mañana, el acceso a la laguna va a quedar totalmente restringido, va a ser un acceso peatonal, y va a ser también de única mano, única mano de entrada y única mano de salida, o sea que van a ingresar por la entrada principal y tienen que salir, sí o sí, la gente que vaya a ese sector va a salir por la salida posterior, o sea, el camino real que va a Mechita y que une a Bragado también. A partir del viernes también se van a cerrar 8 calles rodeando el evento acá, en el centro, en la plaza, donde van a estar los fogones, los puestos y los espectáculos a llevarse a cabo. Va a estar cerrado para un control tanto de policía como también de la Guardia Urbana, donde el personal policial puede o no llegar a identificar a las personas que ingresen, puede llegar, sí o no, a la requisa de pertenencia, de bolsos o de vehículos. Esto también puede llegar a pasar en el ingreso al parque lacunario, ¿no? Son medidas estrictamente de seguridad. ¿Cómo lo vienen realizando ya? Sí, es como se viene realizando y bueno, es una medida más para tratar de que el desarrollo sea normal y que sea una fiesta para todos. ¿Cuenta con el apoyo de otras fuerzas policiales de la zona o especialistas en algún otro tema? Sí, es un evento importantísimo para esta ciudad, es una fiesta, estamos hablando de una fiesta nacional, así que se viene planificando, hemos concretado varias reuniones con la Comisión de la Fiesta del Caballo y también con policías, con jefe de otras dependencias descentralizadas de acá de Bragado, con el jefe de Vial, del CPR, de la SUDI, también participó hace poco de una reunión el jefe de Infantería, el segundo jefe de Infantería Junín, el jefe departamental, José Ismael Gil, con el director de Tránsito, Sergio, que lo tengo acá a mi lado, y Fabio también, coordinando, bueno, los detalles y el rol de cada uno. Así que va a ver en lo que respeta policialmente, policía de esta ciudad, policía limítrofe, de otras departamentales que van a participar del dispositivo de seguridad. ¿Control y comercialización de drogas va a haber al respecto? Sí, hay grupos de narcos, tanto de Chivilcoy como, bueno, la oficina que bien ustedes saben, que trabaja acá directamente en esta comisaría, va a estar cumpliendo su función específica, tanto en la ciudad como en el parque lacunario. Vamos a contar con la presencia de Infantería, también en la entrada, donde se van a hacer los controles. Grupos GAD, no solamente el de Pehuajó, sino que va a haber grupos GAD de otras departamentales, de cuatro departamentales más, y se solicitó también Caballería, que esperamos contar este año con la presencia de ellos también, ya con una función más específica cerca del campo de Doma. Bueno, le vamos a apuntar al director de Tránsito, Sergio Ledesma, en cuanto a la circulación vehicular, que nos especifique un poco, por favor, precisamente en el acceso Perón y Parque Lacunario. Sí, buenos días. En base a lo que decía Alejandro, a partir del día viernes se va a restringir el acceso de motos al Parque Lacunario, y va a comenzar un solo sentido de circulación, que es el ingreso por el acceso a Mar del Plata y la salida por el camino a Mechita, desde el día viernes hasta el domingo a la noche. Además de eso, quería agregarle algo muy importante, y esto va en pedido a la población local, en la colaboración en cuanto a la circulación del día domingo del desfile, que por favor, los que tienen estacionamiento sobre algunas de las arterias que voy a nombrar, tengan la amabilidad de no dejar el coche el día domingo a la madrugada, que sería la calle Rivadavia, desde Juan Manuel de Rosa hasta Las Vías, el pasaje Va Perón de Rivadavia a Pelegrini, Pelegrini desde pasaje Va Perón hasta Brón, todos los que es la calle Brón hasta Rivadavia, y de Brón y Rivadavia hasta Alcina. El trayecto del paseo Criollo. Exactamente, el paseo del trayecto Criollo, que el día domingo, tipo 6 de la mañana, 6 y media, personal de tránsito junto con Guardia Urbana y Policía, vamos a tratar de sacar los coches que estén, así que le pedimos las disculpas del caso, pero también a su vez le pedimos la colaboración para esas eventos. ¿Y cuántos motos dentro del parque? No, adentro del parque, como le decía anteriormente, vamos a restringir el acceso a partir del día viernes, a las 08 horas de la mañana. Bueno, le pedimos un concepto al presidente de la Fiesta del Caballo, ¿cómo están estas horas los preparativos? Horacio Figueroa, buen día antes que nada. Buen día, no, como decía Alejandro, la verdad que yo ya he resaltado toda la función que ellos hacen en las ediciones anteriores, sobre todo por ahí en la edición pasada, en donde el nivel que ellos tuvieron fue excelente, no tuvimos ningún hecho para lamentar y pudimos también tener mucho más seguro la laguna en cuanto a los carruajes y agradecerle a todos, a Fabio, a Sergio, a Alejandro, su buena predisposición y su colaboración que tienen con la fiesta.